hola buenas tardes estamos en la web de fútbol de ship sports management y para los agentes asociados os vamos a mostrar cómo subir vuestro perfil vuestros jugadores vuestras noticias cómo ver los contactos para que podáis paso a paso ir viendo cómo funciona entonces lo primero sería logearnos vamos aquí en la zona privada iniciamos sesión con vuestro usuario contraseña y os aparecería esta sección donde poder poner vuestra foto desde aquí seleccionando el archivo escogéis una foto la subís en la que esté en vuestro ordenador el fondo con la tarjeta también le das de seleccionar sobre la tarjeta vuestro nombre apellidos teléfono email y una breve descripción entonces es bastante sencillito el rellenar vuestro perfil una vez rellenado el perfil iríamos a la parte de más abajo donde añadir vuestros jugadores la daríais aquí el botón de añadir jugador elegir si es de fútbol si es de fútbol sala la gran mayoría utiliza es el fútbol seleccionáis la foto en vuestro archivo del ordenador el archivo donde te cae es la foto del jugador el nombre apellidos nacionalidad peso vamos a poner pues un ejemplo no en lino miquel nacionalidad española peso 74 altura unos 75 fecha de nacimiento 4 de 12 1988 diestro el género masculino en su momento era delantero aquí podemos subir el contrato del jugador si lo tuviéramos y afirmado para encontrar siempre aquí el contrato dentro de lo que es el gestor interno vale y una descripción pues delantero de alto nivel en fase ofensiva se mueve bien en espacios cortos buen remate de primeras capacidad goleadora goleadora una breve descripción aquí ponemos el historial deportivo pues imaginaros que mi primera temporada fue en el 2000 hasta el 2001 hasta el 2001 bueno empecé en el 2000 perdonar hasta el 2001 esto fue en el club esportivo río de villas esto fue tercera catalana vale se puede añadir más temporadas dos mil dos dos mil dos dos mil cuatro alco vendas tercera ref enlaces externos a la web pues aquí podemos poder enlaces de transfer mark de la preferente donde queramos y los vídeos de youtube que simplemente se trata de poner un enlace al vídeo vale si en este caso ya estaría el perfil aquí nos faltaría pues por ejemplo subir una foto que luego borraré y le doy a guardar vale entonces se ha creado este este jugador que lo podría ver aquí vale vemos aquí como ha quedado fácil fácil sencillo intuitivo aquí está la descripción aquí está lo que hemos puesto el historial de quien forma parte vale como es una prueba yo lo eliminó ahora vale para que no aparezca en la web vale pero así de sencillo y luego una vez creado perfil se puede editar por si queréis añadir más más historial añadir más vídeos enlaces de transfer mark todo lo que todo lo que necesitéis vale y le dais a ver cómo queda es una ficha bien completita que la podéis completando con más vídeos y siempre tenerla actualizada temporada tras temporada vale y este es el link que luego puedes compartir pues con directores deportivos en ofertas con otros compañeros etcétera vale una vez creado los jugadores que se nos van incorporando a nuestro espacio corporativo que es el que hemos creado antes en este espacio se nos van creando vale si si damos luego aquí a mi espacio yo tengo los jugadores que están subidos y las noticias también vale si queda un espacio corporativo vale si queda un espacio corporativo vuestro bien bien rellenito bueno proseguimos hemos puesto ya el jugador podemos subir noticias de fichajes noticias de buenas actuaciones de premios etcétera y es tan fácil como darle al botoncito de añadir noticia un título pues es Fernando Tissone triunfa en Italia vale este es el título esta es la la descripción pues antes de Italia después de una primera vuelta espectacular pleno de rendimiento y de actividad como titular indiscutible vale y aquí lo podemos esta es una breve descripción pues aquí lo podemos desarrollar muchísimo e incluso aquí y podemos crear links también links a la ficha del jugador a vídeos a donde queramos ok podemos crear etiquetas pues aquí pues aquí lo puedo poner pues Fernando Tissone y se puede decir que está relacionado con con Fernando vale aquí aquí me faltaría una foto vale siempre que nos deja guardar es porque nos falta algo vale hemos subido la noticia vale y así queda Fernando Tissone triunfa en Italia pam 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 vale está creada así y luego así se vería en mi espacio vale e esta la vamos a eliminar porque no es una noticia real vale y así de fácil las ofertas debajo de las noticias y es lo mismo vale es añadir oferta pues club de primera división de Italia busca central vale vale aquí se me ha pegado lo de antes vale entonces vamos aquí eh jugador experimentado eh comunitario eh de experiencia en primera división eh buen juego aéreo y buena salida de balón por ejemplo eh el club pues el hace hace milán ciudad milán eh esto tendríamos el calcio y país Italia y abierta le damos a guardar y tenemos ya la eh noticia vale que esta podemos compartirlo con pegando aquí el texto en el grupo vale pegaríamos aquí insertaríamos la oferta vale para que lo puedan leer el equipo y lo pueden ir a buscar luego en la web vale como lo buscamos pues nos iremos a ofertas nos iremos a ofertas y aquí las vemos podemos filtrar por lo que están abiertas y las cerradas que bueno no tiene sentido porque están cerradas pero para las abiertas vemos las abiertas pinchamos y vemos el el detalle de la oferta vale como es falsa esta que he creado por ejemplo pues la vamos a eliminar vale y aquí debajo tenemos los contactos veis todos los que se han insertado por mi parte vosotros podéis ir insertado ahí he insertado un montonazo pero si no ya solo pues que añadir no pues mira chiqui bernstein manchester city categoría senior estos de la premier coordinado secretario técnico esto sería reino unido y el teléfono que me lo invento vale ahora porque lo tenemos guardado entonces le doy a guardar contactos y veremos que se ha creado el contacto de chiqui bernstein vale y lo podríamos ver luego en la zona de contactos como este es falsa ahora lo elimino pero si nos vamos al apartado de contactos de vuestra zona que esto se lo vais a ver cuando estéis logueados ya no sé si no estáis logueados como agentes asociados pues aquí tenéis todos los contactos que están metidos hasta ahora estaría bien que entre todos vayamos subiendo y vayamos actualizando si yo quiero buscar por nombre pues el del barça venga pues le doy a aplicar al barça a ver si me funciona el tema de filtros el ético de baleares por ejemplo aplicar me salen los contactos del Atlético Baleares vale lo puedo seleccionar por país claro seleccionado Atlético Baleares pues borro restablezco los filtros y me quiero ir a buscar pues los de la Premier League vale vale entonces vamos a aplicar y me salen todos los los clubes de la Premier League voy a querer ver los de Liverpool y me los filtro vale tengo aquí los contactos del Liverpool vale si podemos jugar con los filtros y buscar el contacto que nos interesa vale vemos los contactos vemos ofertas aquí en el apartado de colaboradores tenéis todo el material para vosotros como es una decisión contractual el contrato de exclusividad contrato de deportista pinchamos lo podemos descargar ficha de seguimiento pinchamos la podemos descargar en decisión contractual lo podemos descargar aquí está todo vuestro material para lo que podáis utilizar licencia para ser agente fifa el reglamento la licencia los contratos como se utilizan como utilizar los nuevos contratos contrato de exclusividad contrato de exclusividad está todo aquí todo vuestro material para ser utilizados vale y esto es todo es así de fácil de sencillo de subir vuestro perfil vuestros jugadores vuestras ofertas vuestros contactos vuestras noticias así de sencillo para que seáis super autónomos y podáis trabajar la web a vuestro gusto ok pues nada agradecido y cualquier duda sabéis dónde estoy venga un abrazo